bueno pues nada vamos a vamos a resumir un poco todo tomó todo este tema del que digital bien bueno que porque el que digital no poco hacemos un poco antecedentes bueno si veis la composición de empresas de españa cuando sumáis las empresas de menos de 50 trabajadores y sumáis esta cifra pues con más el 90 exactamente casi el 99% de las empresas españolas son pymes o micropymes o autónomos del 99 nada menos y bueno pues vienen a ser el 30 pues 48 el 50 por ciento digamos del empleo en estas pymes no contando las medianas no solamente las pequeñas por tanto una masa importantísima dentro de lo que es la economía española bien y existen existen brechas existen varias brechas en el ámbito de la digitalización hay brechas entre el mundo rural y urbano brechas entre internacionales entre las personas más jóvenes y las personas más mayores brechas e incluso de género entre mujeres y hombres y brechas como pues entre las pequeñas y la gran empresa no es aquí tenéis por ejemplo el grado de utilización de tecnologías de las que hemos hablado en estos días en estas sesiones de la web de redes sociales de los rp del e-commerce de la inteligencia artificial que era un poco la parte de gestión de de business analytics que estudiamos que también vimos en la en la segunda jornada bueno pues aquí veis que hay siempre una diferencia importante de varios puntos incluso a veces hasta hasta del 50 por ciento de diferencia entre las grandes y las pequeñas empresas no y luego también hay una diferencia cuando nos comparamos con 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 europa no en cuanto a de grado de penetración de la tecnología de nuestra industria y eso bueno nuestra industria y nuestra actividad económica en general y eso supone pues bueno pues una una pérdida de competitividad o una diferencia de competitividad con el resto de del entorno para la pequeña empresa bien entonces el gobierno ante estas dos motivaciones el bajo nivel de de digitalización y el bajo nivel de competencias digitales que tienen pues las personas que trabajan en en las pymes normalmente hay que ser persona una orquesta para trabajar en una en una pyme en un negocio como los vuestros pues bueno pues encima también hay que saber de tecnología pues 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 complicado no entonces bueno pues el nivel de competencias a veces tanto de empleados como trabajadores pues es 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 menor que el que pueda tener la gran empresa bien entonces lo que lo que lo que hace el gobierno de españa es hacer una inversión pública sin precedentes absolutamente sin precedentes soportada por los fondos europeos de tres mil sesenta y siete millones de euros lo cual es una cifra que de esas que yo ya no entiendo se me pasa que han tenido tan grande que no sé muy bien qué es eso pero es mucha pasta que nunca se había puesto os digo ese dinero en circulación y además como el periodo 2021 y pone 2021 2023 pero como el periodo 2021 se fue en que si redacto el programa en que si convoco o no sé qué que si saco la normativa el 21 se fue en ya va a ser el 22 y el 23 y estamos hablando de mediados del 22 o sea en un periodo muy corto el 22 del 22 y el año 2023 pues hay que ejecutar todo ese presupuesto lo que es una cantidad importante y que bueno pues estamos también viendo cómo va a tener capacidad gobierno de españa para gestionar esa cantidad enorme de solicitudes no o sea y el objetivo es tener que este plan de recuperación transformación y resiliencia pues tenga un objetivo de impacto macroeconómico no actuando sobre sobre las pequeñas empresas pues que se note realmente a nivel de escala macroeconómica quién está moviendo todo esto bueno pues es una acción del ministerio de asuntos económicos y transformación digital su secretaría de estado digitalización inteligencia artificial y que en su vez lo lleva a red punto es que es la entidad gestora de gobierno de españa que está coordinando esta esta acción y lo está difundiendo digamos a través de sus oficinas acelera pyme que es un programa específico para 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 definir pues estos estas está bueno para ayudar a la como el propio nombre dice indica no pues acelerar la transformación digital de las pymes y bueno son los dueños en la pelota y la foto usted de este crío pues es eso no jugamos con las normas que ponen que tiene el niño que es el dueño del balón como ha pasado toda la vida no entonces ellos son los que nos han marcado el el marco de actuación algunas cosas importantes de remarcar respecto a la convocatoria desde un punto de vista general es una ayuda que es en concurrencia no competitiva lo cual no suele ser habitual las que las ayudas de estado las las suele ser competitivo en el sentido de que tienes que presentar un proyecto y entonces esos proyectos se evalúan y el proyecto que tenga más puntos según los criterios de evaluación pues es el que va a recibir financiación y el que quede por detrás pues no hasta que digamos se acabe el dinero el corte no sin embargo en este caso no no se trata de eso cualquiera puede acceder a la financiación y se van a otorgar en el orden de que se soliciten por eso es muy importante insisto muy importante estar preparados porque las solicitudes la norma indica que van a ser así entonces esto como digo yo es como las entradas un concierto tú quieres ir a ver a un concierto un partido de fútbol y y quieres ir a sacar la entrada y y te duermes porque crees que hay entradas y cuando llegas acabaron no te van a dar la entrada porque seas una empresa más grande más pequeña estés más digitalizada menos digitalizada te la van a dar en el orden de la solicitud si evidentemente has hecho bien la solicitud y cumple los requisitos no entonces eso es importante que tengamos las cosas hechas con antelación y por eso esta colaboración con la unión de comerciantes y visitados asturias para que estéis advertidos y advertidas de cómo de cómo funciona esto y podáis estar listos para poder beneficiarios de beneficiaros de este de esta ayuda vale viene como como es el juego este pues hay que ir cumpliendo haciendo una serie de cosas la primera y esto es obligatorio si no tienes esto no puedes ir a comprar la entrada es la empresa tiene que disponer de una firma electrónica debidamente autorizada no valen firmas manuales ni sellos como pues aquí de antiguos tampones de goma o sellos de cauchón eso se acabó no funciona si tienes que tener firma electrónica entiendo que la mayoría de vosotros lo tenéis no tendría que ser un problema pero si no la tuvieseis por alguna razón lo primero que tenéis que hacer es y os hemos facilitado aquí no está activado el link pero en la documentación cuando os la enviamos y que lo va a estar por ejemplo podéis solicitarlo a la fábrica nacional de moneda y timbre y en pocos no sé ahora mismo lo que están tardando 15 días como mucho me parece tienes que pedir cita previa y el problema es la cola que puede haber en la cita previa en las entidades que lo que lo facilitan pero una vez que tienes cita pues ya prácticamente es automático bien quiénes son los beneficiarios por los beneficiarios se han agrupado en tres segmentos no las pymes que tienen entre 10 y 50 trabajadores las que tienen entre 3 y 9,9 y las que tienen entre 0 y 2,9 trabajadores porque eso de 0,9 bueno pues porque tenéis tra podéis tener trabajadores que no están a tiempo completo y entonces pues computan 0 5 trabajadores es una persona que trabaja por ejemplo a media jornada todo el año pues es medio trabajador no entonces eso es digamos que los límites son así es importante porque claro es en función de esa cifra puedes caer en un segmento y ese segmento tiene diferente intensidad de ayuda que vais a recibir quién más está pues están los representantes voluntarios que son entidades como por ejemplo nosotros el traster tic que os podemos ayudar con las solicitudes y tenéis los agentes digitalizadores que son el tercer participantes los agentes digitalizadores son las empresas que han sido homologadas por el gobierno de españa en este caso por el punto es concretamente para poder prestar los servicios de digitalización que están incluidos en el programa y lo que ya os indico que lo primero que podéis es que nosotros tenemos dos personas ahora mismo que se están encargando de estas solicitudes marga alonso y jonas copen aquí tenéis sus correos electrónicos un segundito también es lo para que los copiéis si queréis pero vamos la presentación os la vamos a hacer llegar a través de la unión de comerciantes marga como jonas están encantados de acompañarlos a partir de este momento ya de lo que voy a contar de adelante tener la firma electrónica ahí nos podemos ayudar tenéis que seis vosotros los que tenéis que conseguir firma electrónica pero insisto que la mayoría de vosotros ya debéis de detenerla no bien el tema de los empleados debe tenerse en cuenta teniendo en cuenta las unidades de trabajo anual o sea el número de personas que trabajan en la empresa por compra o por cuenta de dicha empresa un tiempo completo desde todo lo que se trata lo que yo no sé cómo cuántos trabajadores he tenido porque bueno porque no lo sé los que han entrado han salido porque tengo campañas de verano tengo que promociones y entonces para promociones contrato personal y no lo tengo claro bien pues existe lo que tenéis que solicitar es el certificado de plantilla media trabajadores en situación de alta se dice más se tarda más en decirse que en hacerse los pide la asesoría general de la asesoría social y por cada código de cotización que tenga estado de alta en el ejercicio natural en el ejercicio natural o sea siempre pero nos preguntan bueno y esto que es en el año 2021 o es en el en el ejercicio natural de acuerdo y este certificado se indicará la cifra exacta de empleados o si trabajáis con alguna asesoría y no sigue pues ahí lo tendréis no vale cuando presentéis las cuentas anuales por ejemplo ahí tenéis que os tienen que facilitar ese este este número de empleados que habéis tenido porque eso ya os digo que lleva a un segmento u otro de ayuda vale en otra pregunta que nos hacen muy frecuentemente respecto a los autónomos soy autónomo o una empresa una pyme tiene autónomos autónomos societarios pues poder que se forman parte de los propios de la propiedad de la empresa no imaginaros un comercio como el vuestro pues no lo sé que el propietario es pues puesto por decir algo no sé vuestro padre vale y en la empresa y él es el autónomo societario él y a lo mejor su mujer bueno pues son los socios propietarios de la pyme sus horas cuentan si cuentan de acuerdo los autónomos societarios cuentan dentro de la plantilla los autónomos colaboradores por ejemplo un hijo de esa familia un hijo una hija que trabaja en el negocio que no está como que no es societario pero si es autónomo dentro de la sociedad contabiliza si contabiliza de acuerdo ya veis que la información que tenéis que rellenar en la tabla no es más que el país de esa persona su nombre y sus apellidos no están pidiendo nada complicado vale pero si entran o no entran la respuesta es si contabiliza vale y otra característica general es que la ayuda está sujeta al reglamento de minimis minimis sabéis que bueno pues es una es una norma un reglamento europeo sobre las ayudas de estado que dice que a una empresa no puede recibir más de 200 mil euros de ayuda cada tres años en los tres últimos años no podéis haber recibido más de 200 mil euros en ayudas es que estén sujetas a minimis lo cual supongo que la gran mayoría de vosotros no os afecta pero si os afectase tenerlo en cuenta porque habla que habrá que hay que declarar no es bueno pues cuando se rellena el formulario es una casilla que hay que marcar bueno no es complicado desde ha sido que mi compañero marga marga y jonás os pueden dar a hacer prácticamente online la solicitud con vosotros por teléfono quiero decir hablando por teléfono y tal pimpa oye pues aquí pon esto aquí pon aquí vale para que se resulte muy sencillo no y bueno este es un reglamento que lo que pretende es que no que no haya ayudas que bueno pues que de alguna manera generen diferencias de competencias en el mercado no de competitividad en el mercado porque si una empresa está recibiendo muchas ayudas y otras no pues generaría diferencias en el mercado un poco la norma el espíritu de la norma va por ahí vale siguientes pasos para solicitar el bono pues lo primero que tienes que hacer es registrarte registrarte en el programa y completar el test de autodiagnostia cómo se hace eso cómo me registro bien aquí tenéis la página web es acelerapyme.es habíamos habíais visto antes os había comentado que acelerapyme es el programa donde al final está cayendo todo esto por si vas a tienes que darte de alta en acelerapyme que es esta página web de aquí y aquí vaya está aquí tapado por esta ventanita aquí veis que pone acceso al área privada y pincháis ahí bien os va a pedir vuestro correo electrónico y vuestra contraseña si no lo tenéis y os tenéis que dar de alta pues no tenéis más que daros de alta regístrate ahora de acuerdo y te registras como te registras en cualquier página web o que requiera registro pues pones un correo electrónico y una contraseña la que tú quieras y ahí vas a tener ya estar dado en el programa bien esto por favor ir haciéndolo ya ya cuando terminemos aquí os podéis hacer esto si no lo habéis hecho ya porque es sencillísimo acelera pyme es la página bien una vez ya dentro de la de ya estás en tu área privada ya estás dentro entonces lo que tienes que hacer es un autodiagnóstico ahí lo veis que te va a salir el programa quieres conocer el grado de digestión de tu pyme autodiagnóstico y pincháis aquí en esta pestaña y os va a llevar a esta otra pestaña en la que salen tres test vale el test de diagnóstico digital la autorización de transformación digital y la auto evaluación de ciberseguridad el único que es obligatorio es el primero el test de diagnóstico digital es el que hay que hacer si queréis hacerlos o tres no pasa nada no son las más se hacen os puedo asegurar que en bastante menos tiempo del que pone aquí en menos de en tres cuatro o cinco minutos este se hace es sencillísimo y por qué hay que hacerlo pues bueno por razones estadísticas tanto a españa como europa genera índices indicadores de digitalización de las empresas de tal y de cual no entonces bueno pues hay un indicador que es el desi que es el índice de la sociedad de la sociedad digital que entra para dentro del programa de digital europe y estas cosas bueno pues interesa de esa información y cuando hagáis ese test ser sinceros o sea no no mintáis o sea sencillamente contestar a lo que os dice ahí porque no tiene ninguna relevancia el el test lo que va a hacer al final va a soltar un diagnóstico así en estas franjas de cuatro colores no muy bajo bajo alto muy alto significa que estoy muy alto porque ya tengo yo ya tengo muchas cosas de herramientas digitales no me van a dar la ayuda en absoluto la ayuda ya os digo que no es competitiva no se hace en función para nada de la situación de digitalización de la empresa sencillamente es una estadística vale para para tener ese dato y luego es verdad que cuando hayáis cumplirme hecho el programa y hayáis tenido el bono pues evidentemente pues vuestro nivel debería de mejorar en esta escala de cuando se termine el programa incluso que estéis en el muy alto y no os preocupo por eso yo os digo que no tiene relevanza que la relevancia que la estadística vale bien representante voluntario cómo se hace para darnos en este caso al caster tic que os represente para hacer todos estos papeles y que no os tengáis que volverlo pues pues bueno ya veis es un documento tan sencillo como este es el modelo de representante voluntario que no aquí están ya nuestros datos y aquí sencillamente tenéis que poner vuestra razón social el dni de la de la de la persona el el bueno ya veis el el otorgante no y luego pues los datos de la escritura no de la escritura con la que la que se ha hecho el apoderamiento sencillísimo bueno ya tenemos ya estamos dentro ya hemos hecho el nos hemos dado de alta el registro y hemos hecho el test de autodiagnóstico bien entonces cuál sería el siguiente paso que hay que ir dando ya también bueno pues consultar el catálogo de soluciones digitales que es esto que está aquí y que es lo que hemos dedicado a las tres anteriores sesiones hablar de las soluciones que podéis acceder no y las hemos dividido en tres bloques una que digamos que sería el bloque de cara al cliente no a la parte de relación con tus clientes que es tu presencia en internet el comercio electrónico y las redes sociales no es digamos la parte de gestión que es la que va a ver el cliente no va a ser más directa con el cliente lo mismo es otro bloque en el que estaba la gestión de clientes en la business intelligence y analítica en la gestión de procesos que es más interna para la gestión de vuestra organización no y que evidentemente eso va a mejorar la relación con el cliente también el cliente no lo va a ver pero lo va a sentir que tenéis una que tenéis una que sois una organización bueno pues que pues que ofrece una calidad de servicio en este sentido premium no y luego habría una parte que sería en una factura electrónica estaría y también luego habría la parte más de oficina virtual comunicaciones seguras y ciberseguridad que bueno ya como sus propios nombres indican y recordaréis porque fue la última presentación que tuvimos están relacionados pues como a 20 pues pues cosas que están tan de tan en el candelero ahora mismo como como es la ciberseguridad sabéis que el ayuntamiento de gijón está está todavía recuperándose de un ciberataque e imaginaros los medios que tiene el ayuntamiento de gijón para para solucionar este tipo de incidencias y ha tardado varias semanas no no sé si debe estar casi cerca del mes ya intentando pues pues poner todos sus servicios otra vez en funcionamiento y evaluamos pues eso de todo el ámbito de la ciberseguridad porque estas cosas ya hablamos comentábamos también que estos ataques son 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 random quiero decir son son aleatorios no están buscando una empresa grande o pequeña no ellos lanzan el ataque y el que pique pica no 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 es que ya no es camino me voy a atacar porque soy pequeño ellos lanzan y el que pica pica no 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 es que vayan a buscarte a ti específicamente es rarísimo que alguien me vaya buscando y quiero atacar específicamente al comercio no sé qué de la calle no sé cuánto eso es burra no eso de hecho no ocurre no es simplemente lanzan ataques y como os digo y el que pica pues pues cayó vale entonces sobre esto hemos hablado estos estas tres sesiones anteriores y cualquier cosa que ahora queráis preguntarme sobre cualquiera de ellas desde el aspecto bueno pues alguna duda que os haya surgido que os pueda resolver pues las resuelvo y si no las puedo resolver porque ya os pondría en contacto con la con las personas que sí que pueden hacer vale bien los agentes digitalizadores la tercera pata del de este taburete no pues pues son las empresas que os tienen que ofrecer ese servicio de digitalización en nuestra página web clustertic.net que veis aquí arriba tenéis una pesta hay un carrusel no estos que tenemos las webs que están pasando diferentes pantallas y vais a ver que llega una que se llama esta aprovecha aquí digital consulta a nuestros proveedores y si pincháis ahí os va a salir esta lista que bueno como la ha hecho un corte y pega se ve bastante feo pero lo que tenéis aquí para que os hagáis una idea es las 10 soluciones que hemos visto aquí las tenéis arriba y los proveedores de servicios que tenemos homologados en asturias para poder ofreceros esa solución yo quiero hacer oficina virtual bueno pues tenemos todos estos de estos redes sociales pues todos estos comercio electrónico todos estos de todas estas empresas según se van a ofrecer un servicio porque están sido homologadas por el gobierno de españa han sido homologadas por el clúster tic han sido muy aleccionadas para trabajar con vosotros vosotros y vosotras en vuestros negocios y y que tengáis un trato muy bueno con todo el cariño del mundo como todo el mundo que trata a sus clientes no eso eso es como como que trabajamos en asturias y como nos gusta hacer las cosas no y no un poco tampoco siendo tratado por una empresa que nos trata desde desde madrid o barcelona o las cuchimbambas con un robot que es el que nos está atendiendo y que bueno pues le importa relativamente poco la calidad del producto que se está instalando no os quieren seguramente os van a poner soluciones muy estandarizadas como digo yo os van a poner un traje de talla 54 y si os queda largo de mangas pues es problema vuestro nos lo van a ajustar sin embargo una empresa estudiar nada cercana pues os va a hacer ese trabajo bien bueno pues continuamos ya os digo que esta sería la última actualización porque están constantemente actualizando homologando nuevos nuevos agentes digitalizadores y bueno si vuestro proveedor habitual ya lo tenéis y es el proveedor habitual que está homologado pues perfecto pero como homologarse tampoco es un proceso sencillo y no todos los proveedores sobre todo cuando son empresas pequeñas que a lo mejor bueno pues es un freelance o un consultor que bueno pues que hace esto en ser estos servicios un poco pues esas empresas no según la gran mayoría no han sido homologadas por gobierno de españa y entonces bueno pues pues podéis encontrar aquí esos agentes homologados vale continuamos otra parte muy importante os decía eran qué segmento estáis sobre todo en vuestro caso que a lo mejor estáis en el 0 3 o el 3 a 10 porque porque puede estar el vuestro número puesto personal en esa barrera si caigo entre los tres si tengo menos de tres o tengo más de tres pues es muy importante que lo sepáis cuanto antes porque la ayuda que vais a recibir es distinta no el segmento 3 recibe un bono de 2.000 euros el segmento 2 de 6.000 y el segmento 1 de 12.000 el segmento 1 ya 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 está ya está abierto ya está funcionando y está gestionándose esas esas ayudas entonces luego aquí también veis que la ayuda que podéis recibir por el dinero que podéis utilizar por bono en cada una de las soluciones de digitalización es distinto no por ejemplo no sé en este que tenéis aquí veis el caso no redes sociales pues una empresa de menos de tres pues puede utilizar dos mil euros y una de más de tres de tres a diez 2.500 para ese mismo servicio vale por tanto en una decisión importantísima es que quiero hacer que quiero hacer no dentro de estas soluciones que os contaba aquí estas que están aquí bueno pues yo sé que voy a tener una ayuda de dos mil o una de seis mil bueno en donde gasto mi seis mil pues mira dos y dos cuatro y bueno o cojo aquí seis o cuatro y dos bueno pues decidir dónde queréis invertir esos esos dos mil euros o esos seis mil euros que entiendo que sois la mayoría de vuestros de vuestros de vuestra situación no del el bono que vais a recibir vale pues eso es la siguiente decisión que tenéis que tomar con su alcantálogo que no lo sé enrique es que yo no sé no tengo muy claro porque tengo esto y tengo la otra bueno pues lo mejor es que nos consultéis o os ponemos en contacto con uno de los agentes digitalizadores que os puede ayudar también aquí muchos habéis trabajado con el programa dica de 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 municipio de asturias con cetic que han hecho bueno pues diagnósticos y en esos diagnósticos pues pues pueden haber recomendado oye pues mira viendo lo que tienes pues yo te recomendaría pues que te pusieras una redes sociales o una gestión de redes sociales o una gestión de redes sociales o un rp o un crm bueno pues a ellos habrán orientado de una forma aséptica digamos no porque ellos no 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 son arte ni parte en el bono pues les pueden les os va os van a os van a orientar de de la mejor manera y con la mayor transparencia no entonces bien esa es una de las de las fórmulas que podéis hacer o poneros en contacto con estos agentes ya pues mira yo pienso a mí me apetecería esto lo otro encaja no encaja pues lo vais viendo y entonces eso para para cuando salga el día que se puedan ir a comprar las entradas cuando se lance la convocatoria podáis pedirlas el primer día y poneros a la cola el primer día todo eso tenéis que tenerlo hecho ya porque si no perdemos una semana en saber qué quiero que no quiero que me encaja que no me encaja y se quedan y se acabaron las entradas de acuerdo es que es el problema que puede que puede haber y por eso os digo que ya es tiempo de empezar a trabajar bueno luego hay que solicitar la ayuda no bien cómo cómo se hace eso está abierto el plazo ya abrió el 15 de marzo para pymes de 10 a 50 empleados más o menos tardaron abrieron la solicitud el 15 de marzo había dinero para unas 40.000 solicitudes de ese ámbito pues fijaros el primer día se situó se solicitaron 19.000 de 40.000 que se iban a dar se solicitaron 19.000 el primer día es verdad que luego el segundo tercero fue bajando exponencialmente y tardó pues aproximadamente 10 días diría yo en acabarse porque todo el mundo estuvo se puso a la cola el primer día y había más más solicitudes el primer día que incluso hubo un momento que el sistema estuvo la plataforma estuvo bloqueada casi que lógicamente no porque ese volumen de solicitudes entonces no hay servidor que lo aguante pero que y os insisto para que os hagáis una idea en España hay unas 140.000 pymes de 10 a 50 trabajadores 140.000 y había ayudas para 40.000 o sea una de cada tres pymes había dinero para una de cada tres de ese tamaño vale por tanto la gente fue muy rápida ahora de ponerse a la cola como os digo intento poneros ese ejemplo para que os sea muy gráfico para poder solicitarlo y os digo que contra primero tengamos hechas las cosas mejor vale bueno pues una vez que estás dado de alta pues hay aquí una os va a aparecer dentro de la sede electrónica de red.es en las convocatorias vais a ver que existen estas vais a ir a esta pantalla y aquí está el programa aquí digital esto es lo que ya os va a hacer el clúster si contáis con nosotros como agente como agente representante voluntario esos trámites ya tendremos toda la documentación para poder pediroslo nosotros en vuestro nombre vale bien entonces aproximadamente lo que os decía de la que se abrió en marzo tardaron aproximadamente un mes abrió el 15 de marzo y aproximadamente el 15 de abril 16 17 de abril empezaron a recibirse las primeras bonos las primeras aprobaciones pasó un mes más bueno aquí os digo otra vez eso no que solicita el representante bien cómo funciona a ver el beneficiario o sea vosotros las pymes podrás emplear el bono la contratación de resoluciones en un periodo de seis meses imaginar eso que las que se lo dieron las que los pidieron en marzo se lo dieron en abril bueno pues se lo dieron en abril tiene seis meses para utilizarlo si no lo utiliza ese dinero lo pierde o se pierde y vuelve a la bolsa digamos no para para continuar en el en el ciclo cómo se utiliza pues habías visto que hay diez soluciones bien pues yo voy a utilizar mi bono en dos vamos a poner dos por hacerlo sencillo y además las que pone aquí comercio electrónico y factura electrónica bien pues lo que tenéis que hacer una vez que tengáis el bono es que también os podemos ayudar en eso es firmar el acuerdo de digitalización con uno de esos agentes digitalizadores puede ser que firme los dos servicios con el mismo agente seguro sí sí puedo utilizar el mismo agente habéis visto nuestro listado que si volvemos por ejemplo esto comercio electrónico factura electrónica si volvemos aquí atrás comercio electrónico son todos estos factura electrónica son todos estos aquí por ejemplo por decir un nombre que se repita pues podéis estar haciendo con con vulpe que lo veo aquí pues y vulpe que lo veo aquí vale entonces con estos puedes estar haciendo los dos servicios con el mismo proveedor pero no necesariamente puedes hacer un servicio porque te pareció que lo que te comentaron cuando te hablaron pues te gustó más lo que te comentó una empresa lo que te comentó otra y entonces bueno pues puedes hacer el bono con unos o con otros nosotros insisto que os vamos a facilitar un nombre de una empresa solvente que os puede ayudar en la solución que implantéis de acuerdo a ver yo considero hacer lo que queráis no esto es libre pero yo creo que es más fácil que utilicéis el si es posible el mismo digitalizador porque una cosa con otra con otra pues puede ser un poco más más lioso no tener un proveedor único pues pues si es de confianza pues mejor hacerlo así ya os digo que no se coge el bono y vale pues lo gasto un poco como como me apetece sino que sí que como me apetece pero con a través de unos contratos que son estos acuerdos de digitalización tengo el bono escojo mi agente digitalizador hago el acuerdo bien arrancan seis meses para hacer en la implantación de la solución vale pues oye pues sí que vale fulanito que quedó contigo que me vas a hacer la página web a estupendo vale tenemos seis meses cuando quieres empezar bueno pues el mes que viene bueno mes que viene no porque tengo campaña de verano y estoy un poco apurado mejor dentro de dos meses o tres a perfecto pues empezamos en tal mes vale venga o inmediatamente bueno pues inmediatamente vale pues empieza y hace y os implanta esa página web vale hace esa página web entonces cuando haga esa página web emite la factura esa factura os la va a emitir y puede ser una factura pues eso 2000 euros masiva de la página web bien vosotros tenéis que pagar de esa página web de esa factura perdón el iva el iva no es elegible vale y entonces el iva así que lo tenéis que pagar si esa página web en vez de ser de 2000 euros porque os gustaba una página o queréis aprovechar para hacer una página con muchos más componentes de los que tiene la página que que oferta el kit digital los mínimos que tiene el kit digital queréis que haga más muchas más cosas de las que hace los mínimos requeridos y vale no sé 5000 euros bueno pues entonces haces la factura por 5000 euros masiva y pagas 3000 euros más más el iva de acuerdo el esos 2000 euros del bono supuesto que eres una empresa de 0 a 3 si tienes un bono de 2000 no te llega a ti ese dinero digamos que le llega a la gente digitalizado ese dinero nunca va a pasar por tus manos vas a pasarte como por eso se llama bono como un descuento esto no pues bastante tanto te quito los 2000 que que tenías en esa en ese en ese en ese bono que te ha dado no vale entonces el límite la 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 lo que te digo no la primera fase que está haciendo servicio porque total indicando la cuantía subvencionable entonces se hace el desde el derecho de cobro a favor de la gente digitalizador y luego aquí es una cosa muy importante son estos 12 meses en todos los servicios de la de digital el agente digitalizador tiene que estar manteniendo ese servicio durante 12 meses que dependiendo de la de la solución es un servicio u otro bueno pues si es en redes sociales oye pues bueno pues en redes sociales tengo que estar de servicio para analizar o ayudarte con tus redes sociales durante 12 meses no es que te haga un mes algo y luego ya me marche no tengo que estar 12 meses entonces durante esos 12 meses bueno estás colaborando con la gente y cuando termine se ha completado sea del fin de la prestación tienes que indicar que estás contento con ese servicio que ha recibido porque el agente digitalizador va a cobrar aquí el 30 el perdón el 70 o el 60 por ciento del valor del bono lo va a cobrar aquí depende de la de la solución unas te dan el 70 otras el 60 y el resto el 30 o el 40 no lo va a cobrar hasta que haya finalizado esa prestación eso desde luego es una garantía para vosotros para las pymes beneficiarias porque bueno el digitalizador más le vale hacer bien ese servicio durante esos 12 meses porque si no no le vais a decir al cabo de esa finalización de ese periodo que estáis contentos por tanto igual no cobra el 30 o el 40 por ciento que le queda pendiente por tanto ese servicio pues digamos que está que esto es como una especie de garantía para establecer esa confianza entre entre proveedor y cliente no bueno y esto es un poco vuelve a ser un poco lo mismo la vez más en ámbito de la justificación pero la justificación es otra cosa digamos que nos tiene que preocupar en absoluto porque pues porque la solicitud la podéis la puede hacer un representante voluntario en este caso de estertic no os tenéis que ocupar más de darnos cuatro datos y la justificación la hace el agente digitalizador no la hacéis vosotros por tanto digamos que toda la carga burocrática no está en vosotros está en el representante voluntario o está en el agente digitalizador y bueno él tiene que hacer algunas de las cosillas que veis aquí este es un poco el esquema operativo que bueno pues no me para esto porque es un poco la parte la parte de digamos el flujo del beneficiar la prestación el digitalizador el cobro en la madurez digital bueno esto viene para acá no empieza de aquí hacia la hacia la derecha el nivel de madurez solicitud de ayuda recibes el bono basal marketplace y escoges en la solución digital acuerda haces el acuerdo de prestación y digitalizas bueno es un poco él y aquí sale veis el representante voluntario también bueno pues ya está es no hoy hoy no es no vamos a entrar en 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 bueno entramos a no ser que queráis en en mayores temas técnicos sino que un poco repasar el procedimiento que insisto muy rápido tener el certificado de firma digital daros de alta en la plataforma hacer el kit de hacer el kit de de evaluación dato diagnóstico escoger la solución de digitalización que queréis emplear una vez que veáis la solución que queréis emplear escoger que agente digitalizador los proporcionamos nosotros yo creo que es lo que si os confiáis nosotros os vamos a ofrecer un agente digitalizador si es que no conocéis a ninguno pues que os pueda que os pueda hacer el servicio con confianza y nada empezar luego solicitar el bono de estar listos para cuando salga la solicitud que por cierto los plazos no están confirmados todavía pero se supone se supone que serán en el mes de junio se abrirá el segundo bloque el segundo segmento que en teoría es para las empresas de de tres a nueve empleados aunque también se rumoreó durante un tiempo que se podía cambiar el orden y que fueran los autónomos los que los que pudieran solicitar el en este caso el que es el segundo grupo grupo fuera para los de cero a tres la normativa sigue diciendo que el siguiente grupo que va a salir ya os pediría que estéis especialmente preparados los que tengáis entre tres y nueve coma nueve trabajadores vale que sería el siguiente el siguiente grupo de de seguiente segmento y pensar que los autónomos societarios y los autónomos en las otras personas autónomas que estén trabajando digamos full time para la para la para la organización contabilizan como 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 social como personal de la compañía no de la empresa en este caso y bueno nada más hoy ahí habéis que ha sido relativamente rápido tenéis el chat para preguntarme lo que queráis si veis ahí abajo donde levantar la mano donde pone reacciones si habéis movéis el ratón veis que sale una banda en la parte inferior y una pestañita que sale reacciones en reacciones pincháis y os sale levantar la mano y ahí entenderemos que nos queréis hacer una pregunta y bueno como somos poquitos yo creo que incluso no hace falta ni eso no podéis abrir el micro y consultarnos lo que lo que consideráis oportuno que bueno imagino que os puede haber quedado dice pregunta rafa cuando se envía la solicitud del bono se recibe la confirmación de de que lo han enviado de que has hecho la solicitud si quieres decir si lo que pregunta es este que si has hecho la solicitud si claro si se recibe una una confirmación cuando se te lo conceden una vez que lo conceden que puede ser lo que entiendo que a lo mejor estás preguntando que ya os digo que puede ser a partir de un mes del momento que lo solicites o sea por ejemplo en este caso se abre ahora junio finales de junio os informarán en julio agosto y luego tendréis seis meses de agosto a noviembre para para poder hacer el la implantación y a partir de ahí un año hasta que termine sí que evidentemente recibís una confirmación bien la la a través del representante voluntario que es que seríamos en este caso nosotros inmediatamente los pondríamos en contacto con vosotros o o directamente a la dirección de correo electrónico porque es todo vía electrónica donde la hayáis solicitado más dudas dudas sobre sobre las tecnologías si rocío nos pregunta si eliges una solución digital tienes que ponerte en contacto con ellos o hay que esperar tienes que ponerte en contacto con nosotros no no con ellos con nosotros o sea no sé a quién te refieres con ellos con nosotros porque nosotros te pondremos en contacto con uno o dos agentes digitalizadores para que hables con ellos y veas cuál es el que más te gusta para que te haga ese servicio ya lo tengas digamos preseleccionado en cuanto tengas el bono pues pues hable hablar con ellos no tienes que elegir ahora el agente digitalizador tú ahora solamente solicitas el bono para web vale pues el bono el bono no ni siquiera no no ni siquiera perdón no no ni siquiera tú solo solicitas el bono el bono tú tienes derecho a un bono y luego ya dirás la lo que lo en que lo utilizas más dudas alguna pregunta que queréis hacer directamente lo que sí eso vamos es a facilitar tanto está este vídeo que estamos grabando como para que de como los tres anteriores para que tengáis los cuatro disponibles a través de la la unión de comerciantes los estará en un canal de youtube es privado o sea uno solo si tenéis el link podéis acceder os lo va a facilitar la unión de comerciantes y os vamos a facilitar también los ppt los powerpoints porque igual igual un momento dado es más rápido consultar este powerpoint que os he hecho que os hemos hecho que escuchar el vídeo que a lo mejor es un poco más largo sí claro claro que os avisaremos cuando salga la fecha de los bonos sea seguro seguro además de que entiendo de que va a haber muchos sitios que lo van a publicitar nosotros os vais a nosotros os lo 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 comunicaremos inmediatamente porque pensar que a ver esto cómo va la convocatoria se publica un día que eso nos lo dije la convocatoria se publica en magéteros el 15 de el 15 de junio es verdad me salta un paso se publica el 15 de junio bueno pues habrá un mes para preparar las solicitudes vale se avisan el 15 de junio para que digamos en equis tiempo pues el 30 de junio el 10 de 30 y el 10 de julio se abra el poder solicitarlos la firma electrónica a ida la puedes pedir por ejemplo en en la tienes que pedir cita previa y hay hay varios sitios en los que se hace si busques en internet firma electrónica en asturias en donde por ejemplo la fábrica nacional moneda y timbre pues es uno de los lugares donde los puedes hacer lo puedes hacer en en hacienda en las delegaciones de hacienda hay varias oficinas por ejemplo en gijón hay una en la calle donde está el hospital gijón donde antes era que es el centro social de la marina o algo así sabéis dónde está el hospital gijón en la calle en la calle la carretera de la costa pues la calle que se cree que era el antiguo teleón que ahora es un hospital esa calle que se mete hacia la plazuela san miguel ahí está un centro social de la marina o algo así pues por ahí por ejemplo también te dan la edad puedes solicitar la firma electrónica pero os podemos si queréis os vamos a pasar el link con donde se puede pedir el yo os recomendaría de la fábrica nacional de moda y timbre porque es muy es muy cómodo rápido de hacer y bueno tiene tiene una buena validez lo que tenéis que pedirlo es a título de la empresa vale sea como representante de la empresa porque puedes tener tu firma electrónica como como vamos como ciudadano como ciudadana pero lo que en este caso el que tienes que tener es el que te el que seas como representante de tu de tu empresa con él porque va a poner firma fulanito de tal con dene y no sé qué y el nif va a salir el de dar el de la empresa más cosas unas dudas que podéis tener son uno de las soluciones o alguna de las dudas y si hay alguna insisto si no sabéis decís bueno yo mira yo calculo que sí que ve que soy que puedo voy a pedir el bono pero no tengo muy claro a qué dedicarlo no bueno pues eso ya os digo que también desde desde el acuerdo que tenéis con con dica con fundación cetic cetic centro tecnológico os pueden ayudar y si no nosotros mismos también os podemos orientar oye pues mira dada tu situación yo haría esto hay mucho mucho lío con las páginas web porque porque muchos tenéis páginas web y entonces no está claro y es que esta página web que tengo si le pongo una mejora en sirve no sirve o bueno pues prácticamente con eso es lo que más dudas hay porque a veces parece que lo que está adquiriendo es prácticamente una página web nueva que tenga todo que cumpla con todos los requerimientos que solicita el kit y si tenéis una página web relativamente vieja es lo que recomendaría pero personas que ve que igual tenéis la página web actualizada hace pocos meses pues pero que no cumpla alguno de los requisitos bueno pues ahí hay más dudas pero yo en ese caso quizás utilizaría el bono para otra para otro servicio redes sociales en vuestro caso puede ser muy interesante o un comercio electrónico yo creo que también son las donde donde tenéis más más posibilidades y luego ya la parte interna nueva gestión de la gestión así y y y y